El Departamento de Policía Cesar, siguiendo los lineamientos de la Región 8 de Policía y en el marco de la campaña Policía Nacional Somos Uno, Somos Todos, lanza la campaña Yo Cumplo la Cuarentena para Salvar Vidas en el Cesar, la cual va encaminada a mejorar la seguridad ciudadana y evitar la propagación del COVID-19 en el departamento durante el puente festivo. La Policía Nacional lanza la campaña Yo Cumplo la Cuarentena para Salvar Vidas en el Cesar, encaminadas a la seguridad y la prevención en propagación del COVID-19. En este puente festivo se van a hacer diferentes controles, disuasivos, preventivos y de control. Uno, sobre las vías del departamento, a través de la Policía de Tránsito y Transporte, en diferentes puntos estratégicos del departamento. En estos puntos realizaremos verificación de que los vehículos que transiten tengan los permisos autorizados por el Ministerio de Transporte. Adicional, tendremos planes disuasivos y control en los diferentes puntos de aglomeración de personas. Estos sitios autorizados a través de las excepciones, tanto municipales como del Gobierno Nacional. Se realizarán difusiones a través de los diferentes medios institucionales, regionales y municipales. Los institucionales a través de las diferentes páginas de la Policía Nacional y de nuestra emisora. Al igual, en coordinación y cooperación con las redes de emisoras del departamento del Cesar. En las actividades de control, a través del Modelo Nacional de Vilancia Comunitaria por Cuadrantes, se realizarán los diferentes patrullajes a través de los cuadrantes en los municipios del departamento. Al igual que utilizaremos toda la tecnología dispuesta para el servicio. Es así como tenemos 374 puntos en 9 municipios a través de las cámaras de seguridad. La Policía Nacional sigue haciendo los controles para mantener el cumplimiento del decreto nacional. Para tal efecto, a través del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, se está controlando para que las personas utilicen el tapabocas, cumplan el pico y cédula y mantengan el aislamiento social. La Policía Nacional de Vilancia Comunitaria